Grabé la penca de un maguey Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también era bar Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pencas hablan A ver muchachos, el mariachi Espérenme tantito, déjenme aviento esa rolononona Pero con la fascinante Véngase muchachos, dice La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginabas que si la veías Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste aquella noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que de mis ojos tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.